Hola que tal mis estimados amigos Extreme Basers sean bienvenidos a una nueva aventura en busca de subwoofers buenos, bonitos y baratos Muchos de ustedes me comentaron que pusiéramos a prueba un subwoofer de la marca Crack Audio modelo Keu-124XB Y por supuesto entiendo del porqué del interés de este subwoofer ya que tiene una apariencia bastante interesante con base al precio Este subwoofer lo compré fuera de mi estado amigos así es que vamos a ir a la paquetería a recogerlo así es que vámonos Y bien amigos ya nos encontramos aquí con el subwoofer de la marca Crack Audio modelo Keu-124XB Y pues la verdad amigos tengo muchas ganas de ver este subwoofer ya que pues es importante mencionarlo Y creo que es lo que hace que también llame mucho la atención de la gente Y es que este subwoofer amigos cuenta con una suspensión bastante grande que vamos a ver a continuación Y por supuesto también el precio amigos ya que tiene un precio de aproximadamente 1800 pesos que vendrían siendo aproximadamente unos 90 dólares más o menos para los que no son de México Y pues soporta el doble de potencia que el subwoofer JBL el cual le realizamos un unboxing y prueba en el video anterior Si quieren ver ese video aquí arribita lo tenemos por lo que pues con prácticamente 30 dólares más o 600 pesos más nos podemos llevar este subwoofer Pero pues veamos que tan bueno está amigos a ver si vale la pena o si no vale la pena Así es que comencemos Pues vamos a ver primeramente su caja como pueden observar pues aquí tenemos el modelo del subwoofer En esta parte tenemos una ilustración de cómo es el subwoofer como les menciono pues llama mucho la atención la suspensión que tiene Nos dice Max Music Power 800 watts Nominal Power 500 watts Woofer de 12 pulgadas Impediancia doble Bobina de 4 ohms Etcétera amigos Ahorita vamos a hablar un poco más de sus características Y como pueden observar amigos dice que tiene un peso de 7 kilogramos De este lado tenemos una ilustración como de un Lamborghini y pues la marca Crack Audio Y pues esto es lo que encontramos en la parte de arriba Y ahora si vamos a realizar este unboxing para ver más a detalle este subwoofer Vamos a abrirla Y que es lo que tenemos aquí amigos Tenemos lo que viene siendo la póliza de garantía Tenemos el manual de usuario y sus especificaciones que dice potencia continua Este 500 watts doble bobina de 4 ohms Frecuencia de resonancia 35 hertz Respuesta de frecuencia desde los 35 a 1000 hertz Sensibilidad de 87 decibeles y dice que tiene un imán de 107 onzas Tenemos las medidas del subwoofer Dice que cuenta con una bobina de aluminio de 2 pulgadas Del mismo tamaño que la del subwoofer JBL Y pues eso es básicamente todo Ah y esto muy interesante amigos No sabía que estos subwoofers ya incluían los parámetros Tio Smile Ya que me parece que cuando recién salieron no incluían los parámetros Y pues es de mucha ayuda que ya los tenga Porque pues con esto vamos a poder fabricar su cajón acústico Vamos a ver si no dice la excursión amigos No tenemos la información de la excursión de este subwoofer Pero pues esperemos que sea buena Vamos a quitar este, esta esponja como de polifón Vamos a ponerlo a un lado Y aquí lo tenemos amigos Se ve bastante bien este subwoofer muy atractivo Vamos a sacarlo de su caja Para hacer un subwoofer económico Este, pues ahorita Aunque tiene la bolsa Pues se ve bastante bien amigos Vamos a poner la caja por un lado Para ver más detalle Este subwoofer Vamos a sacarlo de su bolsa Y, órale Interesante suspensión la de este subwoofer Se ve muy bien como se los mencionan amigos Un subwoofer este Bastante atractivo ¡Suscríbete al canal! Bien, ahorita vemos más a detalle la suspensión Vamos a verlo primeramente por la parte de atrás amigos Tenemos su calca de crack audio 12 pulgadas El modelo dice que tiene una impedancia doble de 4 ohms Sensibilidad de 87 decibeles Vamos a ver cuánto es que mide el motor o imán de este subwoofer Mide 15.7 centímetros de diámetro Y de alto tenemos un total de 5.5 centímetros Aquí atrás tenemos el orificio que será para ventilar la bobina de este subwoofer Como pueden observar Tenemos doble imán Como les menciono dice que pesa 7 kilos Ahorita lo pesamos Para que veamos bien este Cuánto pesa en realidad Tenemos una canasta de metal Que se me hace muy similar a la del subwoofer JBL Y pues es de esperarse amigos En este tipo de subwoofers económicos No podemos esperar grandes canastas muy gruesas Cuando pues se está pagando poco Lo importante es que aguanten Que resistan Tenemos un centrador Este pues algo rígido Pues se siente Se siente bien amigos Ahora sí que No se siente mal Tenemos las trencillas que vienen entretejidas Con este El centrador O spider Que pues eso está bastante bien amigos Para que no estén pegando con la parte de arriba Ya a altos niveles de excursión Y en cuanto a las terminales Pues son sencillas Y por la potencia que maneja Me hubiera gustado Que por lo menos tuviera Terminales de tornillo Y como se los mencioné La bobina que tenemos Es de 2 pulgadas Que varios amigos me dicen Este Como por ejemplo Cuando subí el video de subwoofer JBL Varios me dicen Este Pues que lástima De marca de subwoofer Que tiene Este Una bobina de 2 pulgadas Bastante chica Pero Pues no solamente Importa El diámetro de la bobina Amigos Importa Este El calibre Con la que se bobinó Este Lo largo de la bobina Este Las capas Etcétera Y también me dicen Que Pues Las bobinas de aluminio Son malas Y pues eso Nada que ver Amigos La mayoría de subwoofers Sean buenos O sean Este Económicos La gran mayoría Tiene bobinas De aluminio Por su alta Eficiencia En disipar El calor Y también Su Este Su bajo peso Y eso nos ayuda A que nuestro subwoofer Tenga Mayor sensibilidad Lo que se traduce A Más Base Tenemos Un cono De papel No prensado Que Pues se siente Bastante rígido Amigos Se siente bien Ahora si que no se siente Que sea De mala calidad Y pues Sin duda Por lo que pagamos Por este subwoofer Está bien En cuanto A la calidad De materiales Vamos a verlo Donde más Llama la atención Que es En la parte de arriba Tenemos Esta goma Que nos sirve Para que pues El subwoofer Se vea también Más estético Así Metemos nosotros Nuestros tornillos Y pues No se ven ahí Todos Este Salidos Y pues Se ve bien Amigos Y también Al ser de goma Nos ayuda A evitar Fugas de aire Al poner El subwoofer Contamos con un Cubre polvos De cartón Como pueden Escuchar Pues viene Algo rígido No viene Muy blando Aquí como pueden hacer Ahora tenemos La marca Crack Audio En color Rojo El diámetro Del cubre polvos Es de 15 centímetros Me parece Bastante bien Amigos Se ve Algo grande Me gusta Que pues Está prácticamente Casi Al ras De la suspensión Y por último La gran Suspensión De este Subwoofer Que es De espuma En lo particular Y creo que muchos Estarán de acuerdo Conmigo Pero pues La suspensión Prácticamente Solamente Es Este Bueno Aparte de cumplir Su función Mucha parte De ella Pues es Estética Amigos Ya que Pues no creo Que aproveche Toda la excursión Yo creo que Primeramente Pega La bobina Con el fondo Del Imán Antes de aprovechar La máxima Excursión Bueno A menos Eso creo yo Vamos a ver En la prueba A ver Cómo se comporta En cuanto A la suspensión Pues solamente Viene pegada Con el cono Como pueden observar No tenemos Costuras Pero pues Tiene Una buena Área de agarre Ya el tiempo Dirá si se despega O no amigos Si ustedes Han tenido Estos subwoofers Háganme saber En los comentarios Que tal Les ha parecido Bien amigos Ahora vamos A realizarle Una pequeña prueba A este subwoofer Que pues Se los repito Esta prueba No es para ver Cómo se escucha El subwoofer Sino pues Prácticamente Solamente Para ver Su excursión También para ver La potencia Que soporta A ver si Si soporta Los 500 watts RMS Esperemos que si Y pues También para ver Sus pros O limitaciones De este subwoofer Pues al moverse Al aire libre Así es Y sin más Amigos Vamos a realizarle Esa prueba Ya tenemos Todo listo Para realizar Nuestra prueba Del subwoofer Crack audio Lo tenemos conectado Al amplificador MT-XTH 1200.1 Que el cual Está a 2 ohms Y entrega 800 watts RMS Ahorita El subwoofer Está conectado En paralelo A 2 ohms Por lo que Pues lo va a llenar Sin ningún problema Por supuesto Tenemos nuestro AMM1 El que va a ser El encargado De mostrarnos Los watts RMS Que está recibiendo En tiempo real El subwoofer Así es que Sin más amigos Comencemos Con esta prueba Bien Vamos a poner Algo de música Y veamos Que tantos watts Recibe Este subwoofer Tenemos 380 watts 404 480 Ahí metí un poco De clip En el amplificador Ahí como pudieron Apreciar Amigos Alcanzó A pegar El subwoofer Aunque Pues si Este A pesar de Que tiene Un imán Pues no muy grande Excursiona Bastante bien Amigos Como lo pudieron Apreciar Creí que iba A excursionar Menos Amigos 467 54 62 138 340 Le metimos 538 watts Amigos Pero como pudieron Apreciar Ya pegó La bobina Con el imán Del subwoofer Claro Eso ya En un cajón acústico Se soluciona Hay que tener Mucho cuidado También En tener Bien ajustado Nuestro amplificador Para evitar Eso La sobre Excursión Del subwoofer Pero Pues bastante bien Amigos Pudimos meterle 538 watts Vamos a meter Un tono De frecuencia Vamos a poner Un tono De 40 hertz Amigos A ver Cuantos watts Le podemos meter 21 22 59 300 300 370 Y tantos Pero ahí Ya pegó La bobina Amigos Con el imán Y pues ahí Tienen Al subwoofer Crack audio Amigos En lo particular Creí que iba A excursionar Un poco Menos Si excursiona Bastante Hay que ver En las tomas En cámara Super lenta A ver si se aprovecha El máximo La suspensión Eso lo haremos En otro video Amigos Pero Pues ahorita Como pudieron observar Amigos Si lo pudimos meter Los 500 watts RMS Sin problema Pues si se Entirió Un poco Pero Pues nada Fuera De lo normal Amigos Ya que Pues le estamos Haciendo pruebas Extremas Este Y además Está al aire libre Ya en un cajón Acústico Pues ya bien Ajustado Nuestro amplificador Este Bien calculado Su cajón acústico Pues no tenemos Que tener Esos Problemas De sobre Excursión Háganme saber En los comentarios Que tal les pareció El subwoofer De la marca Crack audio Y su Enorme Suspensión Háganme saber También Si ustedes Lo comprarían Y pues En cuanto A mi opinión Particular Amigos Me parece Que es Un subwoofer Que tiene Un buen precio Y la estética Me parece Brutal Amigos Pues si Apantalla Bastante La suspensión Que tienen Además Que en lo particular Ya tuve La oportunidad De escuchar Dos de estos En un buen Cajón acústico Y pues en lo particular Les puedo decir Que si suenan Duro Suenan fuerte Si ustedes Quieren algo Con esas Características Algo Que pues si Me hubiera gustado Es que tuviera Un poco más De Pegamento Donde va El centrador Y el cono Ya que se ve Como que tiene Muy poquito Además Que otra cosa Que también Me gustaría Que con una Tercer fila De imanes Pues ya Evitaríamos Que cuando El subwoofer Excursione Bastante Choque La bobina Con el fondo Del imán Pero pues obviamente Eso incrementaría Su precio Eso si amigos Si ustedes Quieren frecuencias Muy bajas No creo que Pues sea El El subwoofer Ideal Ya que Cuando tenemos Excursiones De frecuencias Muy bajas Los subwoofers Excursionan Muchísimo Y este Como pueden observar Pues si Alcanza A pegar Es por eso Que en sus Especificaciones Recomiendan Frecuencias De 35 Hz Hacia arriba Pero pues Para música Normal Digámosle así Funciona Sin ningún Problema Amigos Así es que Eso es lo que Les puedo decir En mi Humilde opinión Y pues pienso Que también Estaría Interesante Fabricarle Un cajón acústico Háganme saber En los comentarios Si les gustaría Que lo realizáramos Y probablemente Se estarán preguntando ¿Qué pasó Con el cajón Para el subwoofer JBL? Pues aquí Lo tenemos Amigos Aún no está Terminado Ya casi Lo terminó Lo que pasa Es que me llegaron Otros pedidos Y pues se retrasó Un poco Pero Pues ya casi Está listo Y pues bueno Amigos Si este video Les gustó Por favor Apoyen Dejando su pulgar Arriba Que eso Me ayuda Bastante Suscríbanse Para que no se Pierdan Más videos De cara audio También tengo En la lista Otros subwoofers Que pues me han Recomendado Pero pues más adelante Amigos Trataré de conseguirlos Para mostrárselos Aquí en el canal Pues bueno Muchas gracias Por ver Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Con más AudioCard Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!